Que de hecho loco, te estás poniendo ya muy viejo pero te quiero felicitar y desearte lo mejor en la vida y que compras mucho más. Un abrazo grande, te quiero loco Te quiero mucho hermano, te mandamos un besote y un abrazo, que nos festejamos más tarde Te quiero. Si tome, abrazo y te quiero mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!